Bueno, nos encontramos, este, con Robert, que está degustando su rico pollo a la brasa con su mayonesa. ¿Qué mayonesa es? Queremos ver, por favor, la mayonesa. Es una mayonesa nueva. Es una mayonesa nueva. ¿Qué mayonesa es? ¡Ah! Mayonesa Spermans. La eyaculación del sabor. Así no va, así no va. Así es, así es. Échale, échale. ¿Qué mayonesa, échale? ¡Eso no me va a caer! 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 La eyaculación del sabor. ¡Espermans!